¡Las llevo diferentes porque somos iguales! ¡Eso! ¡Lleva mucho usted! ¡Eso! Porque es nuestra compañera ¡Porque es nuestra compañera! De esta manera el Grupo 4-2 de la Escuela 12 de Marzo celebró a lo grande a Esther, estudiante de este Centro Educativo en Pérez Celedón. A esta linda niña le tuvieron una sorpresa, decoraron el aula y pusieron fotos y hasta tenían un queque. La diversión fue grande, el compañerismo también lo es. ¡Ah! Esta escuela es muy especial. Doña Alba organizó una actividad muy bonita para Esther, el Grupo de la 4-2. Son los compañeritos de Esthercita, que la quieren mucho, que siempre la apoyan. Está lindísima la actividad. Un día como hoy, se festeja, se disfruta. Desde que se levanta uno, desde que pone el pie abajo, desde ayer, ha sido carreras, todo el mundo la quiere ver, todo el mundo quiere una foto con Esther, ha tenido muchas visitas, mensajes de amor, llamadas telefónicas. Un señor de Tilarán nos regaló el pastel para Esther, lo mandó desde Tilarán para Esthercita. Este, ha sido, sí, muestra. ¿Qué significa su hija para usted? Todo, todo, absolutamente todo. Para la directora es importante crear conciencia y apoyar a los niños que se sientan importantes, sobre todo un día como hoy, que se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Para nosotros ha sido un día de fiesta, con la compañerita Esther. Hoy tuvimos la visita de Andrea, una egresada de la 12 de marzo, y la verdad que ya no tengo voz, porque hoy he estado, de verdad, con todas estas actividades de los chicos, que para nosotros es sumamente importante. Todas las celebraciones que hacemos para los casos especiales, para nosotros es sumamente importante. De esta manera celebraron a Esther en este día tan especial.